Les saludar a nuestros amigos dirigentes del Partido del Trabajo, a Héctor Quirós, al dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, al dirigente del Partido Nueva Alianza, Elías Ramírez Rubancaba, al delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Abel Salgado Peña, y al secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido, Alberto Solís Farías. Gracias. Amigos de los medios de comunicación, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecerles su valiosa presencia. Acompañándonos en esta rueda de prensa es un gusto saludarles y como siempre agradecerles la cobertura y la posterior difusión por parte de los medios de comunicación que ustedes dignamente representan. Queremos comunicarles y a su vez que la opinión pública se entere que Martín Orozco es un político corrupto. Derivado de las indignantes grabaciones en las que claramente se escucha al presidente de Acción Nacional, Paulo Martínez, dialogando con un personaje denominado El Profeta, a Martín Orozco dialogando con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y posteriormente con Marisela Morán, vocera del gobierno de Querétaro, y en la que además se involucran a personajes como un tal W. A Pepe de la Garza, oficial mayor. Existe un claro financiamiento ilícito proveniente del gobierno de aquella entidad o incluso del narcotráfico para la campaña del candidato Martín Orozco. Por tanto, el equipo jurídico de la coalición Aguascalientes Grande y para Todos interpondrá la denuncia formal hoy mismo ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEPADE, con base en la fracción tercera, artículo segundo, y el artículo catorce de la Ley General en materia de delitos electorales. En estos artículos establecen una sanción de hasta 15 años de prisión a quien detone de manera ilegal fondos, bienes o servicios en favor de un candidato y prisión igual a candidato que aproveche estos fondos. El Partido Acción Nacional no aclara las grabaciones porque no tiene argumentos para hacerlo. Ante la contundencia de la prueba carecen de elementos para justificar lo que a todas luces es un ilícito. Recordemos además que no es la primera vez que Martín Orozco tiene cuentas pendientes con la justicia. Las personas de Aguascalientes conocen al candidato de Luis Armando Reynoso Femar y saben que es un político corrupto. El Partido Acción Nacional está realizando llamadas a partir del día de ayer, llamadas telefónicas a la ciudadanía, donde se hacen pasar por encuestadores y al momento de decir que están a favor de Lorena Martínez, el que llama comienza a difamarla con palabras antisonantes. Sepan que los institutos políticos que formamos la coalición Aguascalientes es grande y para todos, así como nuestra candidata Lorena Martínez Rodríguez, siempre hemos dado cumplimiento a todo el sistema normativo electoral. Lamentamos profundamente que ante la desesperación el Partido Acción Nacional esté realizando una serie de denostaciones, difamaciones e ilegalidades a fin de intentar ganar una candidatura que ya está perdida para ellos. Aguascalientes tendrá a su primer gobernadora gracias a la confianza y a la suma de voluntades de la ciudadanía de Aguascalientes. Estamos a sus órdenes. ¿Por qué hasta hoy van a ser la denuncia, Presidenta, si el audio se leó desde el lunes? Recordemos que hemos comentado que esto no es mediático. Toda denuncia debe de ir soportada justamente por las pruebas que se fueran a aportar, lógicamente para que tenga mayor redundancia. Ese es el motivo por el cual no se ha presentado de forma mediática, sino se presentará como lo hemos hecho, con todas las denuncias presentadas, con los elementos de prueba contundentes para tener el resultado que estamos esperando. ¿Cuáles son los elementos de prueba que se aseguran? Tienes que hacer pruebas justamente como lógica, tienes que hacer una serie de circunstancias que te permitan, lógicamente, establecer esa relación de hechos con contundencia. La maestra Norma habla de narcotráfico, crimen organizado, ¿no? ¿Hay pruebas de eso, pues? Bueno, aquí estamos hablando de recursos de procedencia ilícita. Todo lo que no está contemplado en la ley se determina como de procedencia ilícita y así lo determina la propia ley de delitos electorales. Doctor Ricardo, ¿no? Ya dice que los audios son falseados, que son de mentiras. Bueno, desafortunadamente nada más refirió a una sola persona que no reconocía la voz, sin embargo, no hizo la relación con las otras dos grabaciones que se refieren directamente justamente a la situación de Querétaro y de su gobernador. ¿Y de acuerdo a los beneficios que ustedes hicieron, podrían decir 100% que son las personas que ustedes dicen que son las personas que tienen las grabaciones? De hecho, con estas circunstancias que se determinan a través justamente del medio local que dio a conocer esas grabaciones, lo que nosotros vamos a determinar es justamente a la Fiscalía especializada para delitos electorales, justamente los hechos, para que se investiguen y lógicamente se sancionen los responsables. ¿Van contra el gobernador de Querétaro, contra Martín Orozco, contra quién más oposible? La ley es muy clara. Dice al que destine y al que reciba. Entonces, a ambos están incurriendo justamente en esas violaciones a la ley, a la ley de delitos en materia electoral y por lo tanto las penalidades van de 2 a 9 años o de 5 a 15 años como es en este caso. ¿Se podría anular la candidatura incluso? No, en este caso estamos hablando de algo mayor. No solamente estamos hablando de un error que tuvieron, estamos hablando de un delito, estamos hablando de violación a la soberanía de ambos clientes, estamos hablando de que están utilizando recursos públicos de los ciudadanos de Querétaro, estamos hablando de que son recursos de posibilidades ilícitas, no es posiblemente. Doctor, ¿han averiguado ustedes, si sepan, quién es esa persona de W? No, de hecho, recordemos que eso lo que habrá que investigar justamente la Fiscalía y las autoridades correspondientes, pero cuando ya hablas en claves, estamos hablando justamente de que es una persona que pueda decir su nombre. ¿Tienen ustedes los audios íntegros de las tres conversaciones que se condensan en el que se dio a conocer? Desafortunadamente, tenemos justamente lo que se ha dado como ser justamente por los medios de comunicación, pero creo que es suficiente justamente para poder hacer esa relación de hechos. En el PAN invocan que hay un delito que ellos van a denunciar, que es el espionaje, ¿qué pueden responder a esto? O sea, porque están tratando de responsabilizar a quien ejerció ese espionaje. Confesión expresa, entonces. Esa sería la respuesta. Confesión expresa. Si hay espionaje, entonces quiere decir que son las grabaciones. Oye, en este caso, un medio de comunicación que todos sabemos fue el que dio a conocer las grabaciones, pero desde el viernes los estaba anunciando como la gran bomba a tirar, sembrar, renovar todo. Entonces, se está metiendo por una especie de timor o de expectación. Y la verdad, cuando sea el lunes, ese es el origen de esto, de que conocemos lo que todos ya escuchamos, ¿no? ¿Qué es lo que habrá manera de involucrarlo o que empezó el asunto? Para que les traigan las grabaciones completas porque es otro que la aceptaron. En su momento, la autoridad tendrá ese derecho y lo podrá hacerse si lo determina conveniente. Licenciado, si me permite preguntarle, desde el punto estrictamente jurídico, de acuerdo a los puntos de la norma jurídica que pueda contribuir a este fenómeno de denuncia, entre sus escenarios de resultado, ¿podría darse la extensión de la campaña de Martín Arroyo? Bueno, en este caso, recordemos que todo dependerá de las pesquisas y motivaciones y de la resolución que determinan las autoridades competentes en materia de delitos electorales. No podríamos determinar previamente esto. Sin embargo, no solamente eso, sino la penalidad es mucho mayor que lo hemos dicho. Es de 5 hasta 15 años de adquisición. Por lo tanto, no puede haber ningún cargo de elección popular con una sanción de esa naturaleza. ¿En qué tiempo se puede dar esto? ¿Se señalan ustedes personas específicas? ¿Están denunciando a alguien en específico o es a quien resulta responsable? Si hubiera duda, siempre se hace el de quien resulta responsable porque no sabemos cuántas personas pueden estar involucradas detrás de esto, pero inmediatamente sabemos quiénes son los que están involucrados en el audio y son los primeros que se van a denunciar. ¿Y delitos específicos? Bueno, el delito es justamente sustraer recursos públicos de materia ilícita, como en este caso, ministrarlos o recibirlos, que es el caso, así lo establece el artículo 11, la acción 3, el artículo 14 y el artículo 15. ¿En el debate de hoy se va a tocar ese tema? Bueno, ese no es tema y no sería una cuestión que pudiera responder. ¿Y para cuándo estarían esperando ustedes una respuesta? Bueno, eso depende de las autoridades. Esperemos que sea antes justamente de que se dé la elección. Sin embargo, esos son los tiempos justamente de las autoridades. ¿Y eso podría darse incluso después? Como muchos de los procedimientos. Muchos de los procedimientos no se van a resolver en este momento. Por eso, insisto, no lo hacemos de forma mediática, lo hacemos con un montón de hecho. La denuncia se presentará el día de mañana, sin duda alguna, ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Yo quisiera, adicionalmente a lo que ya se ha comentado aquí, compartir con todas y con todos ustedes y hacer el señalamiento, más que por qué hasta hoy o por qué hasta el día de mañana se habrá presentar esta denuncia que ya lo dijo con toda puntualidad el doctor Solís, preguntaría yo por qué hasta el día de hoy, por qué todavía no ha sido capaz Martín Orozco de salir y dar la cara ante la opinión pública y desmentir lo que no se ha atrevido a desmentir y lo que de manera simplona su dirigente nacional, el joven Anaya, ha negado sin mayor argumento que decir no es la voz y yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Me parece que esto, ligado con un asunto en donde se evidencia una absoluta ignorancia del señor Anaya en términos del conocimiento del Código Municipal, porque él el día de ayer mencionaba que había una omisión muy grave de parte de Lorena Martínez en la presentación de su declaración de intereses y que ella no estaba manifestando, primero, ser propietaria de una serie de negocios vinculados a la venta de alcoholes y, segundo, que esta venta de alcoholes le generaba un conflicto de intereses puesto que el gobierno del Estado es quien otorga estos permisos. Yo solamente les quiero recordar, primero, que ella no tiene, bajo su propiedad, no es dueña de ningún tipo de negocios de este tipo y, segundo, que de acuerdo al Código Municipal de Aguascalientes es justamente el municipio el que otorga este tipo de licencias y este tipo de permisos, lo que está debidamente consignado en el libro séptimo título primero, capítulo primero, que se denomina de los requisitos para obtener licencias para la venta de bebidas alcohólicas, sustancias o medicamentos de efectos psicotrópicos o enervantes. En virtud de ello, pues, no es más que destacar la ignorancia y las ganas de estar engañando, mintiendo y generando más confusión ante la opinión pública de situaciones que son evidentemente falsas y que los evidencian como mentirosos y como embusteros. En segundo término, quisiera también comentarles que el tema de esta llamada que hoy ocupa la atención de la sociedad aguascalentense pues es un tema nada menor y solamente vale la pena recordar que por casos mucho menos graves ha sido anulada una elección en el Estado de Colima y ha sido anulada una elección aquí mismo en el Estado de Aguascalientes. Evidentemente, esta situación ameritará todo el rigor de la ley, ameritará toda la intervención de la autoridad correspondiente y habremos de exigir la prontitud y la acelerada resolución de estos asuntos. Además de ello, queremos como dirigencia nacional ya que este tema lo ha estado abordando el joven Anaya, dirigente nacional de Acción Nacional destacar la forma en que confunde Aguascalientes con el Estado de Tamaulipas. Justamente también en esta entrevista que les comento el día de ayer menciona reiteradamente a Lorena Martínez como candidata al gobierno de Tamaulipas. Indudablemente que esto es causa de una gran preocupación que él tiene ante las acusaciones, los señalamientos y las evidencias de vinculación de su candidato en Tamaulipas con el crimen organizado. Es muestra de la gran preocupación y la gran atención que le merece en este momento el Estado de Tamaulipas porque está quedando al descubierto toda una red de vinculación de su candidato y de su partido con el crimen organizado y a partir de ello parece que se pierde la biografía nacional y ya no sabe si está en Aguascalientes, está en Tamaulipas o está en Querétaro. Yo creo que quisiera estar abajo de su cama lamentando todo esto que está sucediendo. Delegado, a propósito de este tema ayer se da a conocer que el CISEM va a investigar a los candidatos en los dos estados donde va a haber elecciones precisamente para evitar que haya estos llamados narcocandidatos. ¿Cómo ve el PRI esta iniciativa? Y pues, bueno, aquí se había mencionado sobre Héctor Díaz de esta relación. ¿Qué responde a esa supuesta acusación? Bienvenida a las investigaciones. El PRI es el partido que desde hace ya algunos meses, prácticamente el año pasado, incorporamos en nuestra reglamentación interna justamente este tipo de investigaciones para evitar que cualquier aspirante a una candidatura pudiera tener vínculos con el crimen y con la delincuencia organizada. Nos parece que lo menos que debemos ofrecerle a la ciudadanía es la transparencia en ese sentido y la garantía de que quienes están postulando los partidos políticos son ciudadanos de bien, que no tienen este tipo de vinculaciones y este tipo de compromisos que mucho lastiman y que mucho afectan el desarrollo de la función pública de cualquier servidor o cualquier representante popular. El presidente del PAN, particularmente su presidente y Santiago Gris, que forman parte de sus elecciones, señalan que esta guerra social no es de ellos, que es por ustedes, por el PRI, por los expositores, que ya están perdidos. Y dice Martín Orozco el otro día, este arroz ya se porció. Y dijo Santiago Gris que ya prácticamente ya había ganado su candidato. ¿Para qué hay que hacer elecciones? Pues yo entiendo que lo que dijo Santiago Gris fue al revés, ahora ya lo está desmintiendo. Él acepta que en el estado de Aguascalientes las condiciones electorales para su candidato y el candidato de Acción Nacional están totalmente adversas y que están reconociendo la dificultad que tienen para poder remontar una diferencia que ya hoy es contundente. no solamente en la diferencia que traemos con las preferencias electorales, sino en la tendencia creciente y en la tendencia positiva que tiene la candidata de esta coalición Aguascalientes Grande y para todos, Lorena Martínez. Delegado, usted menciona los casos de Colima y el año pasado del primer distrito de las elecciones extraordinarias que hubo. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que va a haber elecciones extraordinarias para gobernador de Aguascalientes? No, yo creo que el tema no es que haya una elección extraordinaria. Me parece que el tema es hoy que estamos actuando y que la mugre está saliendo a relucir antes de la jornada electoral justamente que sea la propia autoridad electoral la que determine en su caso las consecuencias legales que deben sujetarse quienes están incurriendo en esta serie de anomalías y de violaciones a la ley como es el caso de lo que hemos venido platicando. O sea, no se ve la posibilidad o no se prevé la posibilidad de que se anule la elección o de esta situación o algo similar. Y otra pregunta, aprovechándole, es que lo que pasó el día que se interrumpió en el acto aparece ya en medios nacionales de que esta mujer en un periódico de Yucatán de que aparece baleada y muerta y una serie de... Obvio, es un rumor que ha ido presentando si ya ven yo adecuando detalles que no se ve por cierto. ¿Qué tan cierto es esto? ¿De que la mujer está desaparecida o no? ¿La han ustedes con ella para que les mientas? Pues seguramente la tienen escondida quienes la contrataron para hacer este show, este numerito y que sin duda está muy bien resguardada para que no pueda quedar en evidencia el tema del montaje que hicieron en este caso. Y segundo, considero que el tema de las irregularidades y de las violaciones que se vienen cometiendo, pues aquí lo que nosotros como partido planteamos y exigimos a la autoridad competente es la aplicación expresa de la ley y las sanciones que corresponden a quienes están violándola de manera sistemática y de manera flagrante. Presidenta, ¿qué opinas acerca de las expectativas que se tienen para el debate el día de hoy? Mis compañeros también están aquí. No sé cuáles son las expectativas respecto a su candidata. Sí. Creo que las cosas van bien para la alianza. Creo que las cosas van excelentemente bien para Lorena. Y el día de hoy en el debate quedará manifiesto. Esperamos un debate no fácil porque entendemos que los demás candidatos deben de estar desesperados porque no han crecido sus candidaturas conforme a las expectativas que ellos tenían. Esperamos un debate de ataques en lugar de propuestas. Déjenme decirles que la coalición está haciendo el esfuerzo por difundir por difundir las propuestas y a eso va nuestra candidata el día de hoy al debate. Sin embargo, no estamos preparando porque sabemos de la desesperación. Todos estos eventos que han pasado en estos días y les anticipo y los que vienen los siguientes días ya no son de propuestas. Ya es guerra sucia, ya es descalificación, ya es echar lodo, ya es de manera desesperada tratar de revertir lo que no pudieron hacer con propuestas o lo que no pudieron hacer con buenos perfiles de sus candidaturas. Entonces esperamos un debate complicado pero no nos asusta. Obviamente sabemos de la capacidad de nuestra candidata y que seguramente va a salir bien liberada. En este sentido, si Lorena Batana arriba en las encuestas y en los indicadores y en la confianza con la gente, ¿por qué decía que iba a sacarle los cerditos tan solo en el debate a Martín Orozco y si esto va a afectar en la opinión de la gente porque la gente manifiesta que ya está cansada de los señalamientos, de la guerra sucia, de los ataques entre los partidos políticos? Nuestra candidata está preparando en positivo, está preparando con un buen equipo sintetizar en poco tiempo todas las propuestas que son muchísimas y que en muy poco tiempo ese es el reto de hacerse las llegar a la ciudadanía. Es decir, ¿no habrá descalificaciones por parte de Lorena Martínez en el debate? De nuestra parte no. Solamente que ellos vayan a echarlo, se tendrá que defenderlo. Pero si le entran al debate, si le entran a la propuesta, nosotros traemos 300 propuestas ahí listas para tratar de hacerse la llegada a la ciudad. volviendo al tema este de la medida para evitar infiltraciones del marco, ¿qué medidas están tomando a nivel local las diligencias? Y en el caso de este candidato del PRI, si se tomaron algunas medidas especiales, si es el mismo Héctor Macías que se menciona en esa investigación que vincula a la operación del cártel de Juárez, me parece. Es parte de la guerra sucia, sin embargo, bueno, pues estamos preparados para ello. Creo que nuestros candidatos son gente honesta, gente transparente, por eso son candidatos, porque previo a la postulación de los mismos fue realizado su expediente y se le solicitó en oportunidad su carta de no antecedentes penales y la prueba está en que están ahí, simplemente quedó en una nota como parte también de la guerra sucia. Pues muchas gracias. No sé si mis compañeros